En estas jornadas interculturales, la Asociación Asicla también forma parte de estas jornadas, forma parte fundamental para los que no os conozcan qué es la Fundación Asicla. Primeramente, muy buenas tardes al canal de Castilla y León por darnos esta cobertura. La Asociación Asicla es una asociación que nos aglutina a todos los países con sus diferentes asociaciones. Está la República Dominicana, está la República del Ecuador, Colombia y demás asociaciones. Asicla, en realidad, es una asociación que ya lleva casi 14 o 15 años representando acá en Soria a todas las entidades y asociaciones de Latinoamérica. Son muchas las personas que hay en Soria, ¿no?, procedentes de Latinoamérica. Bueno, ahora mismo yo creo que ha crecido y demasiada la población latinoamericana, sobre todo de la nación venezolana y salvadoreña. Ah, sí, son últimamente más venezolanos y salvadoreños, ¿no?, los que llegan aquí, igual, no solo a Soria, a toda España, a todo el país, ¿no? Es así. Yo creo que por las facilidades que está ahora mismo también brindando a la gente que tiene problemas en esos países, el gobierno español está dando alguna posibilidad así de poder asentarse en las diferentes ciudades de España. Y hoy es un día para celebrar esa diversidad, esa multiculturalidad que llega desde Latinoamérica. Todos al final hablamos el español, que es lo que nos une, ¿no?, ese lazo de unión, ese nexo, que al final hace que hoy sea una fiesta para todos. Es así. Y agradecer de sobremanera al alcalde, en este caso, a las autoridades que hacen posible que podamos mostrar nuestra cultura, nuestra gastronomía de nuestros diferentes países. Te veíamos comiendo también por aquí. ¿Qué plato estás comiendo? Bueno, se llama un pique a lo macho y también tenemos un asadito vallegrandino por aquí, hay empanadas y eso de la asociación Asicla, que es más platos bolivianos, en este caso, que estamos sirviéndonos. Pues vamos a conocer un poco los demás platos que tenemos aquí de todos los países, que si algo se diferencia, si algo diferencias todos estos países, ¿es esa gastronomía tan buena? Bueno, con decirte que cada país tiene su gastronomía propia, pero sin embargo hay una multiculturalidad de sabores que los invitamos a todos a poder compartir y disfrutar en este día tan especial. Efectivamente, pues vamos a probarlos, vamos a probarlos de primera mano y a descubrir un poco toda esta multiculturalidad que tenemos en Soria. Nos decían, bueno, que los venezolanos últimamente son probablemente la nacionalidad que más esté llegando, no solo a Soria, a toda España. La Asociación de Venezolanos los recoge a todos y hoy estáis aquí repartiendo comida de Venezuela, una comida buenísima, ¿eh? Te ha gustado. He probado una cosilla, además tengo amigos de Venezuela que me han hecho arepas toda la vida, de mis platos favoritos, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, bueno, aquí estamos en Soria específicamente, somos la Asociación de Venezolanos en Soria, pero es verdad lo que tú dices que últimamente en los últimos más o menos ocho años han salido de Venezuela muchísimos venezolanos debido al problema que hay de derechos humanos allí. La población está saliendo para todo el país y uno de los países preferidos evidentemente es España por los lazos que tenemos con España de toda la vida y aparte por el idioma. Y aparte de eso, también es importante destacar que en España nos han acogido muy bien en todos lados. Eso te iba a preguntar, en una ciudad como Soria, que puede ser más pequeño, ¿no? ¿Cómo es la integración de personas que llegan desde Venezuela? Bueno, a ver, es un poco difícil en cuanto, por ejemplo, al clima, ¿vale? El clima es más complicado para nosotros porque ten en cuenta que somos un país caribeño y que llegar a Soria, que es como una pequeña Siberia, entonces es más complicado en cuanto a eso. Pero de resto, todo lo demás te puedo decir que ha sido muy, muy buena la integración. Nos han acogido muy bien, los empleos bastante bien, en la concejalía, en el ayuntamiento, de verdad que nos han dado un apoyo espectacular y aparte acaba de destacar que nosotros los venezolanos, por tener un problema de derechos humanos, nos otorgan una protección internacional. Entonces eso nos hace muy fácil poder tener aquí papeles de una manera un poquito más fácil y rápida, ¿no? Eso, bueno, lamentablemente es dado a una cosa negativa, pero aquí en España nos hace que tengamos una vida más positiva de lo que teníamos en Venezuela. Y nos ayuda muchísimo también a desarrollarnos y a cumplir nuestros sueños, que es lo más importante. Las personas queremos cumplir nuestros sueños, queremos cumplir nuestros objetivos. Cuando no nos dejan, tenemos que emigrar. Y aquí en Soria nos han dado todas las oportunidades para cumplir nuestros sueños. ¿Cuántas personas estaréis en la asociación? Mira, en la asociación de venezolanos en Soria, inscritas como tal, hay unos 400 personas, ¿vale? Que tenemos censadas nosotros en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, que es por donde nos comunicamos. Pero tenemos conocimiento de que hay más de 1.000, 1.500 personas en Soria. Cuidado, hoy no llega a los 2.000 porque hay muchas personas que no están censadas en la asociación y que están en pueblos, en peonías, en aldeas y que, bueno, lamentablemente o no nos conocen o no están en el grupo, pero pueden ser unas 1.500, 2.000 personas en Soria, en todo lo que es la provincia. Pues nada, Ana, os vamos a dejar que sigáis disfrutando y seguir celebrando esta multiculturalidad que tenemos aquí en Soria. Gracias, Ana. Muchísimas gracias por venir, por entrevistarnos y por hacernos visibles. Un abrazo. Nos hemos venido al stand de Perú donde huele que alimenta la peruana, nunca me cansé de decirlo, una gastronomía de las mejores del mundo. Para mí, la mejor. Ya pido perdón desde ahora a todos los países que están aquí representados, pero es que la peruana es la mejor, Carmen. ¿Es la mejor o no? Muchísimas gracias, sí. Sí, me he considerado la mejor porque cocino muy bien. Aún encima, aún encima, personificado, ¿eh? Es la señora Carmen la que cocina muy bien. Eso sí, todo el mundo me conoce. La señora Carmen es la que cocina fenomenal, rico. El pollo a la brasa, que hago también a carbón, lo hago en mi bar. Tengo un bar que está en un bar pequeño, que preparamos comida típica de Perú, todo lo que es de Perú. Pollo bróster, ceviche, pachamanca, con humitas, todo lo que es de Perú. Y hoy lo habéis traído aquí para dárselo a todo el mundo que venga. El intercultural siempre presentó el ceviche, el primer plato, el ceviche, el arroz con pollo. A veces hacemos el cuy chactao, pero esta vez hicimos lo que nos dio tiempo. Lo que nos dio tiempo. Quería preguntaros también, bueno, es algo que hemos ido preguntando por las diferentes asociaciones. La integración para personas que llegan de Perú, específicamente aquí en Soria, ¿cómo es? Lo que nos suelen decir es que lo que más cuesta es el clima. ¿El cuál? El clima. Bueno, sí, pero ya se habitúa la mayoría de personas, porque mayormente la parte sierra también es frío, ¿entiendes? Y aquí pues uno se acostumbra totalmente al clima. Tenemos que acostumbrarnos a lo que es ahora. Porque si buscamos lo mejor, una cosa agotada, con calorcito, ¿dónde? Nos vamos a las canarias, ¿o qué? Pues nada, vamos a dejar que sigáis disfrutando, que sigáis repartiendo esta comida tan buena. Cerveza de Perú. ¡Uy, de callao, hombre! He visto también ahí, hemos visto al principio, alguien con la cusqueña. También lo tengo yo. Incacolita también hemos visto. Sí, la personal también tenemos. Lo que no hemos visto es la chicha morada, ¿eh? También preparo, también, sí. La mazamorra morada, el arroz con leche de Perú. La mazamorra zambito. Los picarones también preparo. Vamos a cortar ya, que se me está haciendo a boca agua. Y ahora, fuera de cámaras, ya voy a comer un poco. Carmen, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias, ¿eh?